Mira, mira, mira Otra vez llegas tarde nervioso y el pelo mojado Y por tu actitud se te nota que estuvo a tu lado No te reprocharé si tienes otra mujer en tu vida Pero dime que debo cambiar Tantas veces lo voy a intentar Dime quien contigo camina Con quien compartes todas tus fantasías Pero dime amor Quien se robó tu corazón Dime quien contigo camina Con quien compartes todas tus fantasías Pero dime amor Quien se robó tu corazón Dímelo por favor ¡Un aplauso! Cuando pienso en ti De madrugada El sueño me sabe bien Pues huele a ti mi amada Pues contigo yo soy feliz Musa la 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 Ven junto a mí Amor de todos los días Te regalo mi canción Pues no te hace falta Tu armonía a mí Y a mi corazón Ven junto a mí Inventar eso los días Y yo te haré el amor Como aire fresco Soplarás como quieras Que sea saber Siento el aliento ardiente de tu boca Que me sopla En mi cuello Siento como tus dedos amorosos Van explorando Todo mi cuerpo Siento sin afeitar esa barbilla Que destroza Que destroza Mis mejillas Y esa cadencia sexy De locura Que tú tienes En la cintura Y es que me haces sentir Como una tonera Aguantando la embestida De tu amor Y es que estar en el ruedo Es un delirio Y en un suspiro Hasta el cielo Solo de dos ¡Los apriento bien fuerte! Quiero que comprendas Te quites esa venda Solo era su amigo No su amor correspondido Me dijo estaba triste La escuché una noche Está quedó solamente Esa idea venenosa Sé que tú sales con ella Mejor no me mientas Por Dios Tienes una doble vida A la vez a escondidas ¡Oh no! No le mientas Decir que soy tu amiga Es otra más de tus mentiras No tienes corazón Amor de tres Es una mala relación Ni ella ni yo Esta no te perdonamos Amor de tres No sirve para el corazón Vente de aquí Que solo es mejor Que a tu lado Cuéntame cómo has estado Hoy aquí es tan nublado Tú sabes cómo te extraño Y parece que llueve dentro de mí Pareciera que son años Todo el tiempo que ha pasado No te escucho a honra Y no sé Sí A cariño venderás a mí Bueno por ti Duele estar sin ti Porque te quiero tanto Y no puedo estar así Bueno por ti Y no sé de ti Quisiera que supieras Que no soy feliz ¡Yeah! Yo no encuentro camino Para seguir jurando ante Dios Que yo no soy mala Y si quieres probar mi ilusión Camina pronto mi amor Conmigo Y verás Que tu amor Poco a poco Se transporta en mi alma Que no soy Lo peor Lo que el mundo a veces Dice a mi espalda Por favor Es mejor Que enfrentemos La verdad cara a cara Sin razón No hay razón Que en lo nuestro Siempre se quede en nada Tanto amor No se puede evitar Que te vengo yo a ti Más amor No te puedo dar más amor Sería ya morir Más amor No te puedo dar más amor Sería ya morir Los aplausos bien fuertes Hoy volví A dormir En nuestra cama Y todo Sigue igual El aire En nuestros gatos Nada cambiará Difícil olvidarte Estando aquí Te quiero ver Aún te amo Y creo que hasta más Que ayer La hiedra venenosa No te deja ver Me siento mojilada No te amo Como fue Que me dejase de amar Yo no podía soportar Tengo tanta falta de querer Los aplausos bien fuertes Los aplausos bien fuertes Los aplausos bien fuertes Los aplausos bien fuertes Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marchó Y me marchó Y yo sé perder Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Sé que tienes Un nuevo amor Sin embargo Te deseo lo mejor Si en mí No encontraste Felicidad Tal vez Alguien más Te la dará Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marchó Me marchó Y yo sé perder Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Tú me dijiste Que me ibas a olvidar Tú no pensaste Que me ibas a matar Con tus desprecios Y tu tonta vanidad Con tus promesas Con tus promesas Y tu forma De chamuyar Con tus promesas Un poco de ruido Valesca en vivo Así nos vamos Oye Pero fallaste Olvidarte de mi amor Fallaste Fallaste No has podido Olvidarme De tu amor Fallaste Ya no puedo Aguantar este dolor Fallaste Sé que también Lo sufres como yo Y 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 lo sufres como yo Ya empezaron a caer los soas eh Ya Si No, no, no se puede así boludo Oye Chau, chau, chau Me está haciendo mal esto, boludo Chau No, no, no Chau Noches de tropitango, amigo Me quedo corto con el choral Qué fiesta, amigo Hoy se pudre todo, amigo Hoy se pudre todo Uy, necesito escucharla cantar ese tema, boludo Chau 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 Chau